Música ¿Qué tal Rackionero? Yo soy Worldplayer y estamos con otro vidrio de Rackion En este video estamos con una temática un tanto diferente porque vamos a abrir algunas random points normales Unas class gemas S y algunas random capsulas Pero bueno, como verán, en primer lugar cabe decir que un amigo me estaba ayudando en una misión, un suscriptor Y él me dijo que le enviara algo que no tenía, pero yo le digo que en ese momento yo no tengo cash, no dispongo de cash para comprar stamp Y la única stamp que tengo es esta, pero es para el sorteo Pero bueno, él me dijo, normal yo te recargo 1000 de cash y me puedes enviar Yo le digo, ¿qué? ¿en serio? Sí, normal, él se procede a ayudarme, me recargo 1000 de cash acá como pueden ver Y justo ahorita vamos a comprar las stampos, ya que esto me favorece un poco para yo Bueno, no a mí, sino a ustedes, ya que para poder sortear una que otra pieza más Y vamos a darle en presión cash, acá tengo un cupón de 50% de descuento, sale un poco más barato Y presión cash, compramos otra y vamos a comprar otra más, aplicar presión cash, presión cash Listo, tenemos 3 stamps más En un ratito cuando me lleguen los demás cupones voy a comprar una más y... no, dos más para tener más, ¿no? Y poder sortear algunas partes más No solo una, sino tres, ¿no? Pero bueno, aquí como verán, eh... Eh... acá está, se llama Brian159 Muchísimas gracias, esto, crack, por haberme recargado cash Ya que... me ha subido en una misión, ¿no? Y justo ahorita te voy a dar, eh... El regalo prometido, weón Y el main me pidió una pechera, ¿no? Eh... que es esta pechera de acá Eh... de la Summer más 12 leyendas Yo se lo voy a enviar porque me ayudó en muchas misiones, así que... Muchísimas gracias, ahorita te lo envío Eh... envi... enviando Y se llama Brian159 Vamos a enviarle la pechera, ¿no? Espérate, ¿cómo es, no? A ver, sí me... sí me... Brian159, así, ¿verdad? Y... 159, listo Gracias, crack Por la ayuda, listo Y ahí está su pechera Summer más 12 leyendas La verdad es que sí tiene algunos stats buenos, ¿no? Pero bueno, vamos a enviar y listo Dos restantes Listo Gracias, crack Eh... el main me quiere ayudar para... Obtener las victorias que me faltan Para que mi Black sea clase, ¿no? Pero bueno Ya... Gracias a ti me pone Muchísimas gracias, men Y bueno, vamos a... Abrir estas cajas, ¿no? Creo que después vamos a hacer... Una que otra... Que otra misión, ¿no? Para ver qué nos pueda tocar Y así completar rápidamente Las mil victorias que nos quedan Para Black Pero ahorita me quedan más que 90, creo, victorias Y así ya puedo... Ser clase, weón Eh... Sí, estamos retirosos de la ayuda de misión Y vamos a abrir algunas random points Que tenemos acá Y vamos a ver qué nos toca, ¿no? Ojalá que buenos puntos Acá como ven Tengo 1.300 He ido juntando con las misiones también Eh... Para comprarme otra Supercrack Advanced, weón Para... Cuando me toque una crack de App Bless Para... Refinar esta parte de acá, ¿no? Que no está con fondo Pero bueno Vamos allá Vamos a abrir Esta random point Ese... Ese no Y yo hasta que me lanzo Diciendo que es ese Y son las normales Pero bueno Vamos a ver Ojalá que nos toque buenos puntos Por favor, vamos Puta madre 300 Vamos, vamos, vamos Ah, qué triste 20 puntos Vamos, tú eres la última Tocame mil, ve Puta, qué triste Ah, 40 puntos Vamos a abrir estas de acá Que son las random capsulas Puta, qué triste Y... Oh, LOL Mira Bueno No sé si esto será Permanente Este es el programa Vamos a dejarla con acá Y vamos a abrir las clases Ese de gema Vamos allá Vamos a... Qué triste, weón Encima de puntos de cero ¿Qué va a ser los puntos de cero, weón? Eh... Recibir... Volver a cien... No, esto tampoco me importa No me sirve Es que yo no sé Es que yo no sé De hacer... Eh... Estajes Eso Pero bueno Vamos allá Vamos a comprar la... Supercore Advance Vamos a tienda de puntos de evento Y vamos a comprarla Veo Y nos quedan 445 puntos Vamos a comprar las gemas de clase B de Frost Para tener, ¿no? Para ir refinando poco a poco Pero bueno Esto ya por aquí Y por aquí Esto... No sé qué voy a hacer con esto Pero bueno Y dicho esto Creo que vamos a... Hacer unas misiones Y después en un rato Venimos aquí otra vez Y vamos allá ¿Qué tal, Rackioneros? Volvemos después de una pausa La verdad es que me demoró un poco Pero al fin, weón Aquí como ven Ya tengo... Eh... La cruz... La cruz La crucecita De poder ya clase ser mejorada La verdad es que me demoró un poco Pero por fin, weón Ya podemos ser clase avanzada, weón Ya me he alistado fuera de cámaras Eh... Acá vamos a hacer la clase 1 Y me puse las pociones Me puse acá Me puse todo Bueno, tengo poco caos Pero bueno, no Vamos a la clase A subir de clase fase 1 Pero bueno Vamos a ver como se nos da Y vamos allá, weón La verdad es que estoy emocionado Bueno A la verga, weón Ojalá que se nos dé bien Vamos allá, vamos allá, weón Ojalá Vamos, vamos, vamos Hay que lograr hacer el estaje, weón Ay, Dios mío Un amigo me ayudó Un suscriptor me ayudó De verdad Muchas gracias Esto Brian159 La verdad es que te pasaste mucho Me ayudó a hacer las wings que me faltan, ¿no? Pero bueno Muchísimas gracias Vamos a ver qué tal se nos da Y creo que es acá, ¿no? Verga Qué lento estoy, weón Y bueno Vamos a ponernos potis Porque estas crías están recontrachetadas Y vamos allá Ah, ya lo completamos con el foco, weón Ah, verga Listo Ya está ya La verga, weón Qué rápido Vamos allá Vamos allá rápidamente Porque el estaje es de cinco minutos Que no eran seis, weón Yo recuerdo que eran seis, ¿no? Bueno, no sé si me estoy equivocando, ¿no? Pero parece que eran seis, no sé Vamos allá Hay que matar estos pollos Oh, no Ay, la gasa Ya Muerto uno Muerto mamá pollo Ya Quedan ustedes pedazos de hijos de Ah Ya Muérete Muérete Me puse unos anillos que creo que me daban más caos Y creo que sí La verdad es que no sé Vamos a curarnos rápidamente Y vamos allá Vamos acá, weón La verdad es que lo estamos haciendo muy bien Para hacer la primera vez con Black, weón Y vamos a matar a estos peces de lagartos Vamos, vamos Ya Salte, suéltame Coño Es verdad, es que una vez que me hagan focus Ya no me dejan de hacer focus, weón Ya, me voy, me voy Me tengo que ir el caos y me voy a acabar Y vamos a ponernos caos nuevamente, weón Y cuatro Ya está, ya Vamos, vamos Vamos Se muere, se muere Ya Vamos, vamos Ya, muerto Ya, vamos acá Y vamos a la última, creo Y después vamos a la mayor, ¿no? Sí, vamos acá Es que estas son las tortugas Las pinches tortugas Vamos allá, pinches squirtos Ven acá Ay Ya, vamos, vamos Se muere, se muere No, weón Suéltame Está, Mario, weón Ay, weón Tirón Lagazo Coño, weón Vamos, ya, ya Ya Weón, qué basura Weón, tan level bajísimo Y mira cuánto focus hace Ya, se muere Ya, un poco más, un poco más Ya, listo Vamos a la mayor Vamos a la mayor A la última, creo, ¿verdad? Ah, la verga, weón Emocionante Uy, carajo Ya, vamos, vamos Tengo que matar a este de acá Porque este me congela Los demás me atacan Y me voy a la verga Verga, weón Qué rápido Se me va a acabar el caos Y vamos allá Vamos a ponernos un poco más de caos Y listo Ojalá que nos alcance, la verdad Ya, ya, ya Se muere, se muere Se muere Ya, un poco más, un poco más Ya, bien, se murió Vamos a matar, vamos a matar Vamos a matar Ya Ya, bien Y vamos allá Ya, muy bien Verga, weón Ya, se muere Listo Ahora están los dragones, ¿verdad? Que yo lo había hecho ya Ya, vamos allá Vamos Ya, ya Bien Muertos Y vamos a matar a los dos dragonites Y Muérete Ya Bien Bien, bien, bien Vamos a matar al otro de acá Bien, weón En menos de seis minutos La verdad es que está muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Y vamos rápidamente Al otro stage, ¿sí? Vamos, vamos, vamos Que es la fase dos, weón Esta sí es un poco más complicada, ¿no? Ya muchos que lo habrán hecho ya dirán que sí Pero el tiempo límite en ese es ocho minutazo, weón Perdón por el sonido porque está arreglándome los cascos Pero bueno Vamos allá, vamos allá A ver qué tal se nos da Ojalá que podamos pasarle en ese otra vez Y rápidamente, ¿no? Porque acá el tiempo límite es de ocho Y ojalá, ¿no? Pero bueno Vamos Y se destruyeron los ocho jefes que están en la torre cosi Bueno Vamos allá Vamos rápido, rápido Y creo que es acá, ¿verdad? Vamos a poner unos caos por si las hacemos casas Y ya Muerto Y muerto Muerto, ya Ya, acá no hay que preocuparnos de usar caos porque el jefe es muy easy Listo, vamos rápidamente a las demás Porque las demás sí son más complicadas Y no hay que desperdiciar caos en vano, ¿no? Creo que no, ¿no? Esta vamos a subir entonces Creo que todas las que están subiendo después tengo que bajar y hacerlas de nuevo hasta subir acá, ¿verdad? Yes Vamos allá Y vamos a ver, acá creo que sale un Thor, un Tulcano, no sé Pero bueno Ya Blum Ya Como odio el modo básico más lento Pero bueno, vamos allá A un Tulcano es Yo bien creído que era un Thor Ya No, huevo, no me salió Ya Ya, bien, bien, bien Vamos, vamos, rápidamente, rápidamente Vamos Vamos, Ares, huevo, vamos, vamos ¿Quieres puño o no quieres puño? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, rápidamente No se abre, ¿verdad? Vamos allá, vamos a subir Ya, vamos Uno, dos, tres Y ya Listo, vamos, vamos Acá creo que sí sale el Toro Pero bueno, vamos a ver Primero son las arañitas Ya todos saben Y Verga, veo No me deja cargar bien el esto Listo, vamos, vamos Ya Y Una más, una más Y Ya, muy bien Vamos, vamos Rápidamente Perdón si no hablo Que estoy bien concentrado La verdad es que me gusta concentrarme A la hora que hago los stages y batallas Bueno, a veces en batallas, ¿no? Porque en batallas es mucha falta Pero bueno, en stages sí me gusta concentrarme Porque Un despiste y me muero Pero bueno, vamos allá Vamos rápidamente Y listo, ¿verdad? Casi la tenemos la planta en dos minutacos Acá sí vamos a usar caos Porque sale un pinche jefe Creo Si no Y vamos a hacerla rápidamente ¿Qué sale? ¿Sí sale un jefe? Ya No hay que dejar que nos toquen esas criaturas Porque si no, la fregada Muy bien, muy bien, muy bien Vamos, vamos rápidamente Estamos en los dos minutos con 25 segundos Y vamos a caer acá Vamos despacio No, ¿qué hice? Bueno, no importa Está bien, la verdad Pero bueno, vamos acá Listo, otra vez Comenzar todo de nuevo Así sucesivamente Hasta llegar al top Y Ya Listo Ya Se mamó Y acá sí son los jefes más Más chetados, por así decirlo Acá sí hay que usar caos, ¿no? Ya En las anteriores no Porque los jefes eran fáciles Era un toro Un golem Pero bueno La última sí Porque era un pinche microforzo Así que Bueno, vamos allá Vamos Y vamos Listo Vamos, vamos Próximamente Vamos, weón Coño, casi me caigo Pero bueno Vamos allá Vamos allá Y vamos a reunir a toditas Y se metan las tabas de una Sí, mamó Ya, vamos allá Verga, goón Se me cobró el cobro Oh, oh No, corre Verga, goón Ayuda Chate, goón Ya Es que no tengo que matar esta Tengo que matar el jefe Así se mueren todas Ya, doble vuelta Ya Ya Mejor dicho Termino matando todas Y al último el jefe O sea, la verga Ya Vamos allá Verga, me traje con esa caja Y vamos allá Verga, mira, me da tirones Pero bueno Vamos rápidamente a subir No hay que caernos Porque a decirla que vamos Y vamos, vamos, vamos Sin caernos, sin caernos Bien, bien, bien Y vamos allá Vamos allá rápido Listo Ojalá que nos sube el caos Espero que sí Puta, va a ser que no No, no, no Creo que se nos va a acabar el caos Y ya vamos Ya Y Listo Creo que sí nos va a dar el caos Ya Muy bien, vamos, vamos, vamos Sí se puede, sí se puede Sí, ya Sí nos da Bien, bien, bien Vamos a la última Creo que es la última Sí, 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 creo que es la última Ya estamos ya Casi, casi, casi Vamos, weón Vamos, vamos La última Sí, la última Se nos acaba el caos Ya no importa Y Esta es la última Acá sí o sí Vamos a tener que usar caos Porque sale un MK Y Ya Ay no Ya Vamos a reunir a todas mejor Para matar rápido Y Se muere Listo Y vamos a matar Al bossazo Wey, no sale el boss Ah, no, ahí está Y Vamos, vamos, vamos Ya Ya Ya, bien Bien, weón Bien, 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 bien Todos están destruidos, weón Ala, qué elegante Al fin ya hicimos los dos testajes En rank S Y vamos a ver en qué level nos da, ¿no? Porque creo que Voy a ser level alto Porque he utilizado He acumulado mucha experiencia, weón Demasiada, diría yo Bien Felicidades Clase mejorada, weón Perla protección Y segunda arma, weón Y Vea, ya se veía Ya, el level alto, ¿ves? No te digo Level 99 Porque de verdad He acumulado muchísima experiencia, ¿no? Y Pero bueno Acá como ven He utilizado los Ilusion Que te dan mucho caos Y por eso el caos me duraba Un buen, ¿no? Estos anillos los tenía Mi otro personaje Por si no lo sabían Pero bueno Tenemos arma mejorada Tenemos esta de acá Pero, 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 pero Quiero ver si hay una mucho mejor Vamos a la tienda Rápidamente Y Quiero ver si hay una mucho mejor Esta da 5, 5, 8 A ver Esta me da 5, 5, 5 A ver A ver A ver Vamos a usar un extractor Acá creo Sí, creo que vamos a usar un extractor Vamos a comprar esta de acá Tengo un cupón No, no, no Sí O no Es que esto no da ni armadura, weón No da nada Puta, ¿qué te dice? Esta voy a estar sin armadura ¿Me la compro o no me la compro? Sí, ¿no? Espérense Vamos a ver Vamos a ver rápidamente La caña No, no, no Creo que la legendaria va a ser, ¿verdad? Sí, vamos a comprarnos la legendaria Creo que todas las armas No, no dan menos Un punto de caos Solo las Las de mazo Pero sí creo que vamos a hacer la compra De la legendaria, weón Y vamos a comprarle Ay, no Sí, en aplicarle Porque tenemos oro Y no quiero gastar oro en pan, weón Listo Lo que quiero hacer es esto, miren Vamos a refinería Y vamos a ponerle esto Acá Compré una supercore Advance Con los puntos que tenía, ya saben Y vamos a darle acá Y estando más 15 leyenda Vamos a Mejor Vamos a mejorar Lo que hay Más, no, ya Vamos a extraer Item for Extraerá Creo que es así, ¿verdad? Si no es así Me voy a pagar en todo ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien Ya está Tenemos esto Yes, yes, yes Y vamos a ver Cómo se nos ve En clase avanzada, weón Que elegante A la verga Que loco Creo que vamos a darle Unas partidas A ver cómo se nos da La clase avanzada La verdad es que me gustó mucho Un black en clase avanzada Por eso me lo creí Y por eso Hice los estajetos Estajetos Y vamos a ver Cómo se en acción Una partida ¿Sí? Vamos allá ¿Qué tal, rackioneros? Nos encontramos aquí La verdad es que estamos En clase La verdad es que Emociona un montón La verdad es que Vamos a ver cómo se nos da Porque es la primera vez Que somos Clase mejorada En black Estamos acá con el compañero Brian159 La verdad es que Él es el que me ayudó Un montón Muchísimas gracias, Brian En verdad te agradezco Muchísimo, crack Pero bueno ¿Sabía que me hace menos daño? Ah, sí No sabía que hacía menos daño Pero bueno Vamos a darle Unas Dos partidas Nomás Pero bueno Vamos a ver Lo sé, mamá Pero bueno La verdad es que Es la primera vez Que estamos en clase Y la verdad es que Me gusta hablar en clase La verdad es que Tiene unas llaves Lo hago por las llaves Nomás Y Bien Vamos, vamos Vamos allá Ya vale En donde puso Ya vale No controlo Tanta blaga Se me va Se me va Un poco No, weón Ya vale La verdad es que Estaba muy Muy bien La verdad Mi black en clase La verdad es que Me gustó un montón Muchísimas gracias Crack por ayudarme Ya merecía morir Dice Bueno Rackioneros Creo que eso ha sido todo La verdad La verdad es que Me gustó muchísimo Mejorarme Gracias por ver En serio Gracias por quedarse Hasta el final Acá me ha tocado La arma mejorada Y la perla Pero yo tengo una perla Muy No está a fondo Nada la perla Que yo tengo Pero es de Armadura Creo que si no me equivoco Pero bueno Vamos a dejarla perla aquí Creo que esto no lo vamos a necesitar Si Y esto tampoco ya lo vamos a necesitar Así que vamos a dejarla ahí Pero bueno Vamos a Creo que después Fuera de cámara Voy a equipar esta gema Acá Pero Bueno ya sabes No Este viernes va a ser el sorteo Del DEAD Así que no te lo pierdas Bueno El mismo viernes Va a salir el video Así que Estate atento al canal Por si sale el video No te lo pierdas Ahí se verá el ganador El mismo día Se le ha enviado el premio Bueno Pero bueno Eso es todo La verdad es que muchísimas gracias Ya saben Denle like Que me ayuda muchísimo Dejar acá abajito En los comentarios Alguna recomendación Para el canal O que te pareció El vidrio Pero bueno Eso ha sido todo Voy a mandar algunos saludos Saludos nuevamente Para Brian159 En serio Crack Te pasaste Muchísimas gracias Y para Fabiano Segarra Córdoba Es un Suscriptor Que me pidió saludos Pero bueno Muchísimas gracias Por ver Yo soy Wallplayer Hasta un próximo video Bye bye Chau ¡Suscríbete!